Muchas gracias compañeros de control principal, Diable Como Habla, Televisión Digital, mucha atención a este informe de último momento, porque las autoridades de inspecciones oculares hace ya un buen rato andan en busca y ubicación del cuerpo de una persona que se ha encontrado semi enterrado aquí en esta montaña entre Valle de Ángeles y Santa Lucía. Prácticamente es en la comunidad ya del Sauce y el sitio, como ellos le han denominado los pobladores de este sector, han encontrado el cuerpo de una persona que está enterrada, prácticamente está enterrada. Aquí, según las autoridades, tendrán que realizar una exhumación con el equipo de especialistas de medicina forense. Los inspectores oculares están ya en el lugar, igual que la policía militar del orden público, que están también en la zona, este cuerpo será exhumado y trasladado a la morgue del Ministerio Público, donde se le harán los estudios científicos correspondientes para determinar de quién se trata o la identificación de este ciudadano que ha sido encontrado sin vida aquí enterrado en el sector de Valle de Ángeles, una de las montañas de Valle de Ángeles, aquí en la zona del Sauce y el sitio. Son zonas bastante, de bastante acceso difícil y que hemos llegado hasta este sector. Nuestro informe, pendientes una vez que ya las autoridades estén en el levantamiento del cuerpo de este ciudadano aquí en Valle de Ángeles. Junto a José Oseguera y don Santos Iria, retorno con ustedes. Bueno, gracias Nelson Sorto por este informe.